El Buen Fin en Zacatecas dejó 50 quejas en reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor que equivalen a 45 mil pesos que fueron recuperados por la instancia federal a favor de los clientes. Rubén Marmolejo, director estatal de la Profeco, informó que el 65% de las quejas se involucraron principalmente a las tiendas departamentales, mientras que un 35% restante correspondió a mobilerías, zapaterías y tiendas de deportes. Todas las controversias presentadas fueron solventadas mediante la conciliación, por lo que no fue necesaria la aplicación de algún tipo de procedimiento de sanción en contra de algún establecimiento. En el marco del Operativo del Pago de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre, el Gobierno de México llevó la pensión para el bienestar a 2.339 adultos mayores que habitan en las comunidades de Pinos, Guadalupe, Fresnillo, Miguel Ausa, Guanusco y Zacatecas. Se distribuyeron 6.128.180 pesos que beneficiaron a la población adulta mayor con un monto bimestral de 2.620 pesos. La Delegación de Programas para el Desarrollo implementó diversas acciones, entre ellas promover y vigilar la sana distancia entre los beneficiarios, entrega de los recursos en horarios escalonados, proporcional gel antibacterial a los asistentes, así como el uso de cubrebocas por parte de los funcionarios públicos y desinfección de los espacios donde se instalan las mesas de atención. La Casa de las Artesanías de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal abrió su expoventa navideña con productos tradicionales y de innovación de las diversas ramas artesanales que se trabajan en la entidad hechas por manos zacatecanas. A partir del 23 de noviembre y hasta el 2 de enero, la Casa de las Artesanías ofrece a todos sus visitantes una amplia variedad de piezas que van desde el tradicional nacimiento hasta elaborados gabanes y capas de textil de lana. Este año, debido a la pandemia por el COVID-19, invitaron a las y los artesanos zacatecanos a que dejaran en consignación sus piezas para ser exhibidas y comercializadas en este espacio, ubicado en Avenida Hidalgo 503 del centro de la capital. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas alerta sobre la modalidad de extorsión en la que aseguran comunicarse de una institución bancaria y necesitan corroborar información por supuesta compra y cargo a su tarjeta. Mediante dicha llamada telefónica buscan obtener información personal que posteriormente podría ser utilizada para cometer un delito de extorsión. Se detectó que los números telefónicos desde los que han estado realizando llamadas y aseguran ser una institución bancaria son 331-253-9047, 492-208-6564, 492-209-0430 y 492-209-0510.